qué tal mi gente aquí estoy nuevamente con un nuevo vídeo de mi itálica w 150 una moto que está en stop solamente he hecho algunas modificaciones de accesorios el escape amortiguadores y lo que quiero demostrarles que he escuchado que estas motos muchas de estas motos no pasan de 100 kilómetros yo voy a demostrarle que mi moto topa la aguja en 120 kilómetros por hora como pueden ver aquí en el tablero marca 120 en el límite que marca esta itálica un poco más Gracias por ver el video Gracias por ver el video